No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no viera Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de parito los días Cielo, cielo Cielo, cielo Bailaba para la secca, cuando fue partida, en la biblioteca Bailaba para la secca, cuando fue partida, en la biblioteca Bailaba para la secca, cuando fue partida, en la biblioteca Bailaba para la secca, cuando fue partida, en la biblioteca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!